Lote de toros Nelor ganaderos, unos toros que estaban siendo seleccionados en el corral, unos toros que ya vuelven a potrero. Vean qué buenos ejemplares tenemos acá. Y ustedes como los ven ganaderos, qué tal les parece, les gusta, no les gusta, cuánto peso creen que tengan estos toros y de cuántos meses aproximadamente pueden estar. Vean qué buena talla, son unos toros comerciales, unos toros que son 100% potrero. Pero ninguno de estos está bajo confinamiento, ¿cómo los ven? Ganaderos, iniciamos la mañana con este lote de toretes Nelor, ya muy bien seleccionados, unos toretes que inician su tiempo de ceba. Vean qué buenos ejemplares tenemos acá. Estos toretes al final de la ceba van a salir más o menos de 550, 560 kilos ajustados ganaderos en un tiempo total de vida 28, 29 meses. ¿Cómo los ven ustedes? ¿Qué calificación le darían de 1 a 10? Dejen en los comentarios un abrazo.